Hola, soy Juan Isaza y estaré acompañándolos en el evento de Future of Advertising. He preparado una conferencia que he titulado En la era de la transformación, todas las marcas deberían pensar como startups. Hay un tema que es muy interesante y es, a medida que el mundo pasa cada vez más rápido y todo es cada vez más ágil, las marcas tienen que aprender a moverse a la velocidad de la cultura. Siempre tienen que tener un norte, pero tienen que aprender a vivir en un mundo en el que no siempre se puede tener un plan. Así que quiero que me acompañen, espero que les guste mucho el contenido y espero verlos a todos allá. Les mando un abrazo.